Hola gente, como parece que esta maldita pandemia nos va a mantener en nuestros hogares algún tiempo más, he decidido sacar estas tres figuras que tenía ya embaladas en una caja listas para la mudanza, he decidido sacarlas para hacer un pequeño unboxing de ellas, son tres bustos de Gentle Giant de Star Wars. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribus House. Bueno, como os iba diciendo, he decidido sacar estos tres bustos que ya tenía listos y embalados en una caja, tengo aquí un montón de cajas listas para la mudanza y bueno, parece que se va a alargar un poco más el periodo de cuarentena, quedaos en casa, no salgáis, ya lo sabéis, quedaos en casa, mirad nuestros vídeos, mirad nuestros vídeos de este canal y los de nuestros canales amigos, porque no hay que salir de casa, y yo bueno, voy a hacer el unboxing de estos tres bustos y mi intención no es compararlos con la colección de bustos de Star Wars que también estoy haciendo, o sea, no es compararlos con estos bustos de aquí. Porque realmente no tiene sentido, no tiene sentido, estoy haciendo la colección de bustos de Star Wars, estos a lo mejor es escala 1.8, 1.12, realmente no sé la escala que tiene el busto de Star Wars, no sé siquiera si tiene alguna escala. Bueno, lo que está claro es que estos son bustos de escala 1.6, no tiene nada que ver con la colección de bustos que está haciendo el planeta Agostini. Si el precio, bueno, es que, claro, también decirlo así, realmente tampoco el precio, porque el precio realmente, esto lo pillé en una super oferta, costó cada uno 18 euros, cuando veáis cómo se la fluye, ya vais a flipar, por el precio que me costaron. Ya os digo, creo que costó cada uno 18 euros, que es más o menos lo que cuesta cada busto de Star Wars, entonces, bueno, a mí me gustan los bustos de Star Wars, pero esto realmente, la calidad de Gentle Giant, es realmente excepcional, excepcional. Bueno, entonces, las tres figuras que tengo son, son Vistán, Jyn Erso, y Maz Kanata, estas dos son de, estas dos son de Rogue One, y esta es del Despertar de la Fuerza, de Force Awakens, y, bueno, lo que voy a hacer es un poco, bueno, pues, en las cajas, por si alguien quiere ver un poco cómo es la caja, que no está mal, bla, 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 se ve el personajito, Star Wars, la verdad es que la caja es consistente, es lavedura, y luego hay una foto aquí del personaje, del personaje, de la serie, del personaje de la película. Esta es Jyn Erso, como os digo, basado en el personaje de Rogue One, con la actriz Pericente Jones, y esta última es Vistán, la caja, no lo tiene más ni más, mucho más, ahí está el personaje, CGI, como diría, porque este no es un actor, bueno, a lo mejor es un actor, no tengo muy claro, bueno, aquí está el personaje, Vistán, y esta es la caja, y lo que voy a hacer es un poco lo de siempre, voy a sacar los tres bustos para verlos, para verlos juntos, porque ir sacando uno y enseñándoles un poco rollo, bueno, también decir que estas figuras están numeradas, están limitadas a 2.500 piezas, viene aquí un pequeño certificado, esta sería a mí 749-2.500, bueno, ya digo, a mí tampoco tiene el mayor interés, hay 2.500, esta es una de ellas, y ya digo, os saco todas, y ahora las pongo así, y las vendo. vale, he visto que GINERSO está limitada, no a 1.500, sino a 3.000, ya os digo, las tres tienen, esta de la 555, de 1.500, la de 1.749, de 2.500, y esta de la 148, de 3.000, no, estas son, la 1.749 de 2.500, esta está limitada a 2.500, y esta está limitada a 1.500, y están, pero bueno, ya os digo, es una anécdota más que nada, porque tampoco tiene, bueno, como veis, vienen todas en estos embalajes de corcho, para protegerlas un poco, porque realmente son figuras, un pedid más delicadas, que a las que compran actualmente, bueno, y aquí están las tres figuras, como veis, son realmente espectaculares, son realmente espectaculares, y he sacado estas, otras dos pequeñas figuras, que son las que, las de colección de bustos, de Star Wars, que está haciendo, Planeta Agostini, Altaya, que bueno, que, no están nada mal, o sea, no están nada mal, están chulas, a ver si las veis así, a una distancia prudencial, están muy bien, muy bien, si queréis ver una review, como siempre, si queréis ver una review de estos, pues ya sabéis, el canal de Charlie Toys, tiene reviews de todos los bustos, de esta colección, este es uno de los que tenía, este es otro, por ejemplo, de la colección de Altaya, no es que nada, para que veáis un poco, en comparación de tamaños, es que no, no tiene nada que ver, o sea, es un poco absurdo, comparar, un busto de, de esta colección de Altaya, que en el fondo están bien, o sea, en el fondo, es una colección que está bien, fijáis, están muy chulos, pero no tiene nada que ver, con el detalle, de las figuras de Gentle Giant, porque además, es una escala de diferencia, las más grandes, se pueden hacer un poco más detalladas, voy a enseñar un poco estas, quedados aquí, de recuerdo, tan chulos, o sea, de un tamaño bastante decente, la verdad es que tienen un tamaño bastante decente, pero no pueden compararse, con unas figuras de escala 1-6, que pueden ser mucho más detalladas, se puede poner más detalle, en una figura de este tamaño, voy a empezar por ejemplo, con Jin Erso, para que la veáis, fijaos, que pasaba de figura, fijaos que pasaba de gusto, impresionante, Jin Erso, la cantidad de detalles, la ropa, todo, el esculpido, realmente espectacular, realmente espectacular, impresionante, bastante claro, Vistán, esta figura realmente brutal, tiene además, esta figura que además de ser espectacular, tiene más como pelo, unas fibras que le han puesto, simulando los bigotes, simulando el pelo de las cejas, incluso simulando el pelo de las manos, y realmente es un busto increíble, un busto increíble, además pesa, pesa bastante, pesa bastante, ahora cuando lo ponga la pena, dando cuenta, lo veréis, fijaos la cantidad de detalles, que tiene la ropa, los pliegues, las costuras, el arma, todo, todo, realmente brutal, y la última, más canata, otra figura espectacular, es una figura más sencilla, que las otras dos, pero fijaos, con las gafitas y tal, está muy chula, muy chula, brutal, muy buenos bustos, realmente la calidad de bustos de, de Dintel Giant, pues la verdad es que, no fuera de toda duda, realmente increíble, los detalles de la ropa, los detalles de todo, pero es que las gafas, fijaos, geniales, la pose también me gusta mucho, ahí ajustándose las gafas, botas, muy bonitos, son realmente espectaculares, los bustos de, estos bustos de Dintel Giant, ya os digo, yo los pille en una oferta de, de Zavi, de estas ofertas locas, que sacan de vez en cuando, y la verdad es que salieron, muy muy bien de precio, no costaron ni, yo me digo, ni 19 euros cada uno, yo creo que salieron 18, 18 euros cada busto, que yo creo que es un precio, realmente espectacular, espectacular para, para la calidad, y el nivel de detalle, que tienen estos monigotes, son realmente impresionantes, 20 impresionantes, que de cerca, el escupido de las caras, todo, ahora cuando los pongan, la pena dando vueltas, es que vais a ver, que realmente la calidad, la calidad es espectacular, de cerca, y la calidad, y el cual son傾, LO구나, la calidad es menor, entonces, o sea, Gracias por ver el video. 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 Chao, chao, adiós. ¡Suscríbete al canal! Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.